Como Jorge Humberto Viveros, de 51 años, fue identificado el hombre que fue asesinado este martes por desconocidos en la vía que de Buga comunica con el municipio de Huacarí. Según las autoridades, el hecho se registró a la altura del corregimiento el vínculo en jurisdicción de Buga en sentido sur-norte. Por esa vía se dirigía esta persona a bordo de una motocicleta Yamaha y, sin que se conozcan las causas, desconocidos le propinaron varios disparos en diferentes partes del cuerpo. Lo que se sabe es que la víctima residía en el municipio de Buga y laboraba en Palmira. Inicialmente se había informado que esta persona había fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito, pero cuando se hizo la inspección del cadáver se descubrió que había sido asesinada, lo que hace parte de una investigación.